¿Qué es el estreñimiento? El estreñimiento se puede definir de distintas maneras, como una frecuencia de edificación inferior a tres veces a la semana, o bien como la expulsión de heces anormalmente duras, secas y escasas, con esfuerzo exagerado o sensación de vaciamiento incompleto. Además, de dolor al evacuar las heces. El estreñimiento crónico es muy frecuente en los países desarrollados, aproximadamente el 10% de la población toma laxantes de forma regular, debido muchas veces a una alimentación baja en fibra, poca actividad física, otras patologías, etc. ¿Cuáles son las causas? El estreñimiento es causado con mayor frecuencia por, 1. Dieta baja en fibra. 2. Falta de actividad física. 3. No tomar suficiente agua. La hidratación es muy importante y si estamos poco hidratados, las heces se vuelven duras. 4. No ir al baño cuando se presenta la urgencia de defecar. El estrés y los viajes también pueden contribuir al estreñimiento u otros cambios en las deposiciones. Por eso es muy común en épocas estivales, el cambio de hábitos, del lugar hace que nuestro cuerpo se descontrole un poco y nos cause estreñimiento. Otras causas de estreñimiento son, 1. Cáncer de colon. 2. Enfermedades intestinales, como el síndrome del intestino irritable. 3. Trastornos de salud mental. 4. Trastornos del sistema nervioso. 5. Embarazo. 6. Hipoteroidismo. 7. Uso de ciertos medicamentos. No hay que olvidarnos de los peques de la casa. El estreñimiento en los niños con frecuencia se presenta porque retienen las deposiciones al no estar listos para controlar los esfínteres o le temen a esto. Y lo más importante, ¿cómo se trata? El tratamiento del estreñimiento debe ser, en primer lugar, el de la enfermedad subyacente que ha dado lugar al mismo si la hubiese. Además, hay que instaurar medidas higiénico-dietéticas que, en el caso del estreñimiento crónico, son las únicas de elección. Estas medidas son, 1. Cambiar los patrones de defecación si no son correctos. 2. Responder a las necesidades de defecar sin inhibirlas. 3. Instaurar una rutina para la defecación, realizándola en un momento determinado del día, siempre el mismo. 4. Beber abundante líquido. 5. Aumentar la cantidad de fibra de la dieta. 6. Realizar ejercicio físico. La posición de defecación. Son mejores las tazas bajas que las altas, por la presión abdominal que se hace. Si no es posible tener una taza baja, es útil ponerse un pequeño escalón en los pies, como los que venden para que los niños lleguen al lavabo, ya que nos permitirá que las rodillas suman por encima de la cadera permitiendo esa presión abdominal. Suscríbete y dale me gusta al vídeo, también compártelo para prevenirte a ti y a tus amigos de esta enfermedad, muchas gracias por ver nuestro canal, síguenos para recibir nuevos consejos.